Hemos invitado al viceministro de justicia, don Diego Jiménez, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros, para que hablemos a propósito de este tema, del análisis que está haciendo el ministerio, que desde un principio se subió al carro para pedir la investigación, una vez que se conoció de este desfalco millonario. Bienvenido. Jorge, buen día, un gusto estar en la revista y saludar a todos quienes nos ven y escuchan a esta hora de la mañana. Evidentemente, desde el viceministerio de transparencia, desde el primer momento, por instrucciones de nuestro ministro, fuimos apersonados a este proceso de investigación y desde ese momento nos hemos constituido en una parte impulsora fundamental de todo el proceso de investigación que se está llevando adelante acerca de este desfalco al Banco Unión. A la vez también de que hemos ido monitoreando toda la información necesaria, se han hecho varios actuados y se entenderán que estos actuados conllevan también su tiempo, la petición de informe, procesar tanta información sobre mecanismos de seguridad, sobre mecanismos sobre los controles, que incluso son aspectos que responden a pericias, o sea, partes muy especializadas del manejo financiero y del manejo informático financiero, y que también esta información le ha servido a nuestro presidente, el presidente Evo Morales, para finalmente buscar a una persona que pueda reencaminar, no solamente, no porque la exgerente pueda tener responsabilidad, que hasta el momento no hay indicios, sino de darle un viraje en el manejo ejecutivo de una institución tan importante como es el Banco Unión para el Estado. Por favor, viceministro, hay varias preguntas que tengo que hacerles sobre este caso, y voy a pedir que podamos ir acortando y muy puntuales. De acuerdo. ¿Qué pasó en el Banco Unión? ¿Por qué una agencia provincial manejaba tanto dinero y no lograron percatarse de que, estamos hablando de millones de bolivianos, ¿qué se ha detectado? ¿Cómo operaba Pari? Mire, primero hay que aclarar lo siguiente, el Banco Unión es un, es un, se ha convertido en un último tiempo en uno de los bancos más importantes del Estado boliviano, y que solamente entre, en el lapso más o menos de un año, el movimiento del Banco Unión es aproximadamente de mil millones de dólares, tiene mil millones de dólares. Obviamente, en todas sus sucursales hay gran movimiento económico en el Banco Unión, y lo que ha hecho este funcionario, que ha ido, en unos años, ha sido una carrera, digamos, de funcionario en el Banco Unión, comenzando desde Cajero, llegó a ser gerente de operaciones de la sucursal Batallas, es empezar a entender y a manejar muy hábilmente todo el sistema, no solamente la parte operativa, sino también la parte informática financiera. Es así que se ha dado la manera, de forma, como le digo, muy hábil, de vulnerar el sistema informático e ir haciendo cuadrar cuentas en el sistema de seguridad que tiene el Banco Unión. En algún momento eso debería ser detectado, debería haber sido detectado mucho más antes por los controles internos que hay, y seguramente... Eso quería preguntarle, ¿fallaron los controles internos del Banco Unión? Fallaron los controles, por supuesto. El Banco Unión tiene tres niveles de control, y fue en el tercer nivel de control que se detectó ya en el momento que había fluctuaciones irregulares, y se empezó a revisar todas las fluctuaciones financieras donde fueron saliendo los montos, que por supuesto no cuadraban y de forma irregular París iba sustrayendo. Iba a ser detectado en algún momento, pero evidentemente o por negligencia o por complicidad han habido niveles que no han detectado, han omitido la detección y que por supuesto están siendo investigados. La investigación es... Estos cambios que el día de ayer se han anunciado, primero la gerente que ya ha sido cambiada y los otros cinco gerentes de área que van a ser cambiados, que también se han anunciado, ¿responden a estas fallas? Mire, en el proceso de investigación, por lo menos, hay una gerencia muy específica que es una gerencia que tiene que controlar, por decirlo así, el arqueo, el arqueo financiero sobre las fluctuaciones económicas que reporta todo el banco, y finalmente es la última instancia que hace la verificación, que es la gerencia de operaciones, que ya fue destituido ese gerente mucho más antes. Ahora, el cambiar, dar un viraje al Banco Unión, responde que el presidente ha tomado una determinación de que es necesario, ha buscado a la persona, es el licenciado Rolando Marín, que tendrá que reencaminar, por supuesto, blindar de aquí en adelante los mecanismos de seguridad, cambiarlos totalmente, y eso responde a un cambio de mirada ejecutiva en el banco. No necesariamente porque tengan responsabilidad, la investigación determinará si lo tienen o no lo tienen. Muy bien, permítame, por favor, tenemos preguntas de este Santa Cruz, Gabriel Oviedo, buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina, saludamos a nuestro invitado viceministro. La pasada semana hubo un poco de molestia de parte de la policía por la decisión del Ministerio Público de reducir el número de investigadores. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia? ¿Ustedes van a pedir que hayan más investigadores? Nuestro ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, y a través de nuestro viceministerio, en este tiempo hemos ido coordinando todas las acciones tanto con la Fiscalía como con la Policía sin ningún problema. Entiendo que la Fiscalía ha tomado ciertas decisiones para también tener cuidado sobre el manejo de la información, de los dineros, etcétera. Puede ser en exceso esa susceptibilidad que pueda tener. Sin embargo, nosotros somos de la idea que esas instituciones deben coordinar como manda la ley. Y no debemos estar ante una situación de susceptibilidades entre una y otra institución. Mucho menos cuando se trata de un caso tan importante que se debe resolver, que la población lo está esperando, que las instituciones del Estado lo estamos exigiendo. Y donde incluso el presidente Evo ha pedido y nos ha pedido que seamos absolutamente rigurosos, taxativos, y que no debe haber absolutamente nada, ningún cascabo suelto que debe quedar en este caso. Nos ha pedido que seamos altamente rigurosos. Y por supuesto, nosotros consideramos que la Policía y la Fiscalía deben coordinar y que si bien hay medidas de seguridad, la reserva, etcétera, hasta ahora se ha ido avanzando correctamente. Usted me mencionaba que ahí se han detectado fallas en los controles del Banco Unión. ¿Qué se ha evaluado del trabajo de la ASFI? Que casi en paralelo debe ir también haciendo los controles, los arqueos, la supervisión del sistema financiero. ¿Hay algo sobre la ASFI? Mire, la ASFI yo creo que está cumpliendo su trabajo. La ASFI ha pedido la información, ha pedido que se le justamente revisar todos los procesos que el banco tiene al momento de tener todos los mecanismos y si estos están correctamente administrados, etcétera, de acuerdo a ley. Sin embargo, se debe entender de que este caso es un caso concreto. O sea, en el banco se han realizado, como en toda la administración del Estado, el trabajo correcto, se están haciendo auditorías a todo. Las auditorías previas que ya se tienen de otras cursales, todo está en regla. Se tiene que entender que este es un caso muy concreto de un sujeto que estudió muy bien los mecanismos del banco, que lo desfalcó. Es un delito que lo prevé la norma, el desvío de fondos financieros, que incluso el banco tiene un seguro. El Banco Unión tiene un seguro que le cubre hasta 10 millones de dólares cuando existe un desfalco de esta naturaleza. Por eso es que el banco no va a perder un solo peso. Por eso es que aún así vamos a... Estamos exigiendo que se recupere toda la plata que se lleva a Pari. Está en todo el proceso de investigación, apunta a esta tarea, pero no solamente eso, sino también a cumplir a determinadas responsables de absolutamente todos los que han tenido que ver este caso. El presidente ayer ha sido taxativo. No va a haber perdón para ningún funcionario que crea que pueda aprovecharse del proceso y pueda aprovecharse de su situación utilizando recursos del pueblo. Y ese es el mandato que nosotros tenemos. Y créame, Jorge, que este caso lo estamos revisando con minuciosidad y no vamos a parar hasta que el último de los responsables, en este caso, sea responsable. Debe entenderse en ese contexto. Es un caso muy concreto, es un caso aislado hasta el momento. Esperemos que no salte ningún tema más de esta naturaleza. Pero aquí está el Estado justamente para, de alguna manera, repararse cuando existen temas de esta naturaleza, que también la norma penal lo prevé. Viceministro, ¿se descarta entonces que esto haya sucedido o esté sucediendo en otra agencia pequeña del Banco Unión a nivel nacional? En este momento, el Banco Unión lo que ha realizado en esta etapa de transición es justamente un arqueo general en todas y un pericial en todas sus sucursales, en todos sus niveles, y será el licenciado Marín que nos dé finalmente un reporte final. Pero por los mecanismos, no es que Pari ha agarrado y ha sacado la plata porque lo podía hacer fácilmente. Pari ha diseñado toda una estrategia para vulnerar no solo los mecanismos de seguridad internos de la sucursal, vulneró al sistema financiero, se encargó que los temas cuadran. O sea, ha generado toda una operación muy, muy bien diseñada para lograr lo que ha hecho. Es muy difícil, muy difícil que otra en otra distancia hubiera podido hacer. Obviamente es muy grosero, nos molesta, yo sé que enfada al pueblo boliviano, nos enfada a nosotros. El presidente ha sido contundente y es en esa línea que creemos que es un caso aislado. Y esperemos que hasta el momento así lo sea. Mientras usted hablaba, viceministro, hemos ido poniendo imágenes de apoyo de los videos difundidos por Pari, estos videos grabados por Pari, que son estos precisamente donde se evidencian lujos, gastos, vehículos, viajes privados en avión, todo un derroche. Se habla de un caso concreto, sí, pero son millones de bolivianos que ese caso concreto ha logrado desfalcar al banco. Pero por supuesto, por supuesto son millones, es una gran cantidad de dinero. O sea, no podemos ser reduccionistas sobre el tema de lo que hizo este ex servidor. Y obviamente Pari tuvo la habilidad de cometer semejante delito, que lo articuló muy bien, vulneró sistemas financieros, vulneró la seguridad del banco. Pero a la vez es un tipo que tiene alguna, yo pienso, determinará alguna psicopatía, porque después es un tipo que derrocha, es un tipo que hace ego justamente de su actividad delincuencial, derrochando millones de bolivianos. Y es un tema que tenía que saltar a la vista en cualquier momento. El banco lo detectó, repudiamos la forma de actuar de este señor. Y por supuesto, como todos, vamos a pedir que se recuperen estos dineros que finalmente se han gastado de esta manera. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela Oviedo, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Muchísimas gracias, era importante conocer la palabra del gobierno, le agradecemos mucho al viceministro de Justicia. Todavía hay más tela por cortar, este no es el final. Hay varias cosas más que tienen que ser investigadas, y yo le agradezco mucho porque vamos a seguir conversando sobre este tema tan sensible y como usted dice, es un tema que ha molestado a todos. Le agradezco mucho al viceministro de Justicia, vamos con esta.